Siempre high, nunca lo, nunca lo, siempre high, nunca lo, le doy right Siempre high, nunca lo, nunca lo, siempre high, nunca lo, le doy right Me tiran en redes pero no los tengo, les hizo falta atención Si no estoy jalando estoy bebiendo, en el estudio grabando canción Tengo razón, ponme atención Nadie aguanta de estas barras una ración Un chingo de barras de info en una oración Y ahora grabo aunque no tenga money No son carreras, no vamos running Quiero fumarme todo ese honey Prendido el gallo, sí, vamos rolling Amigos antes, ahora son John King Yo fumo mota, yo y yo son Toker No me preocupo, estamos en el ranking Dame malteada y combo Burger King Nunca no, nunca no, siempre hay La luz en mi mente nunca se detiene Una nueva rima, rápido maquina Se siente potente el clima caliente Tirando las barras que quiere la esquina No fuera de día, pero aquí es de noche Tengo una cifra que espero coloque Abro la puerta, aunque no me toque Ni cierro ventana, seguro de loque No juego poker, pero tomo cartas Sigo siendo rocker, rapero de planta Tu voz soy rocker, si quemo la planta De verde, smoker es la yerba santa Si es el arrolo, no importa la hora Pero que suene, pasa todo en lanza La rima retumba, ando en la zona Haciendo otra bomba, es una amenaza Siempre high Nunca lo, nunca lo, siempre high Nunca lo, le doy right A esa ho, a esa ho, le doy right A esa ho, siempre high Nunca lo, nunca lo, siempre high Yo no, nunca lo, le doy right Gracias por ver el video.